La comunicación que tiene que ver con nosotros, la radio, es aquella radio antigua de la cual aparecieron por el Radio El Mundo y otras tantas radios de informar y llegar a la gente. Nosotros todavía estamos haciendo lo que es un poblador rural del cual llegamos la gente del campo. Estamos más o menos pasando alrededor de unos 25 a 30 avisos al poblador rural por día, de la cual se informa que le tengan los caballos encerrados para mañana, que le tengan las ovejas, que la familia anda bien, que nació el nieto, el sobrino y todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar. Esa es una de las cosas que hacemos desde acá de la radio, una radio que ya lleva 25 años funcionando. Esta radio es de la provincia, es la única radio que tiene la provincia. Y abarcamos un lugar de más o menos alrededor de unos 200 kilómetros, 250 kilómetros. Te digo que estamos abarcando la localidad de Ramos Mexía, Yaminueco, Micopra, Guanilleo, Treneta, Barrignilleo, El Caín, también tenemos la parte de Chacicó y El Cui, como los Menucos, Agua de Guerra y todo lo que es la zona aledaña. ¿El poblador rural la siente como propia, la M? Sí, es una de las radios que yo creo que hoy por hoy la siente como propia. Una de las cuestiones de las cuales muchas veces charlamos y vemos ahí es no competir con nadie. O sea, no competimos con ningún medio, sino los medios que están en nuestra localidad o que son de otras localidades, son colegas de trabajo. Nosotros hacemos una cosa totalmente diferente. De esto tener una radio AM que de hace antaños están funcionando, la radio AM, es una radio que todo el mundo la tiene arriba de la cocina o las famosas tonos, no sé si puede que te acuerdas, a lo mejor tu papá o algún pariente tendría una tono que le bajaban la tapa y tenía el mundo y todas esas cosas. Y eso es una de las cuestiones que te llena mucho, te llena mucho, te llega. La gente en realidad está, como decías, apegado a esto y nos tomas como decir, hola Jorge, ¿qué tal? ¿cómo andás? Como si fuese un familiar de ellos, ¿no?